Cierra un 2018 complicado en términos económicos, financieros y estamos en las puertas, o ya empezando otro año que tampoco parece tener perspectivas muy positivas. Nos acompaña Mariano Arana, él es economista, docente e investigador de la Universidad General San Miento. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos, Mariano. Para charlar un poquito, ¿no? ¿Cuál es la situación y qué es lo que se viene? Bien, hablábamos recién del riesgo país, de deuda. Para empezar, ¿qué es el riesgo país que hoy está en 840 en Argentina? Y si es un valor que afecta a la economía de los argentinos directamente, si está bajo, si está alto. Ok. Bueno, el riesgo país es un indicador de la probabilidad de entrar en default, básicamente, o de que en el caso de la Argentina no pague sus deudas externas. Y en particular se mide con el indicador o el índice EMBI, que lo hace la banca J.P. Morgan, desde los 90 en adelante, a partir de los problemas que habían generado las reconversiones de los bonos Brady en ese momento, y continúa hasta la actualidad. Es importante señalar eso, porque es una banca privada que hace un indicador. No es el único, ¿viste? Hay varias bancas privadas y bancas de inversión que hacen ese tipo de indicadores y que se vuelven casi institucionales, cuando en realidad no son oficiales de ningún gobierno ni de una entidad supranacional o multinacional a nivel gubernamental, digamos, o universitario, uno podría pensar y demás. Así que es algo que se institucionaliza, que tiene mucha fuerza en los mercados financieros, y que básicamente representa, cuando aumenta, lo que dice la banca J.P. Morgan es que aumenta la probabilidad de que un país entre en cesación de pagos. Que no pueda pagar, que no quiera pagar, o que no pueda ni siquiera transferir, como incluso a nosotros nos pasó en algún momento con el tema de los fondos buitres, no sé si recordás. Es decir, varios riesgos asociados. ¿Qué implicancias tiene eso para la economía local? Bueno, básicamente lo que indica es que en el medio y largo plazo el gobierno se va a tener que financiar un poco más caro. Si eso aumenta, la forma de financiarse se encarece. Si eso disminuye, el acceso al crédito se ablanda un poco. Pero no solamente para el gobierno, sino también para las corporaciones, digamos. Para los que toman deuda, estamos. Ahora, en Argentina hoy, en la actualidad, está rondando los 840. Yo me acuerdo en el 2001, en la televisión había un contador, iba subiendo a cada hora más o menos. Volaba, sí. En este momento está subiendo, evidentemente, pero no está ni cerca de eso. ¿Está bajo? ¿Está alto? Mirá, cuando lo mirás, con respecto a la situación del país en la última década y media, si querés, el riesgo país hoy me parece que está muy subestimado. Es decir, está en niveles muy bajos. ¿Por qué? Porque hoy el riesgo de incumplimiento es enorme. Argentina tiene récord en deuda externa y deuda externa pública y deuda externa expresada, obviamente, y deuda pública expresada en dólares. Cuando mirás todos esos indicadores, son todos récord. Vamos a terminar el año, con suerte, debiendo, es decir, que las arcas fiscales deban un PBI. Con suerte, un PBI. Hoy están, los datos a mediados de año, ante todos los efectos fuleros de la devaluación, estaban cerca del 80% del PBI de deuda pública. Es mucho, es mucho. En los 90 ni siquiera llegamos a eso. ¿Cuánto es eso? Aunque parezcan números que son incasosables. Son 300, depende del tipo de cambio, pero van a ser 330 mil millones de dólares aproximadamente. Mucho. Es mucho. Vamos a terminar el año incluso con un poquito más. Entonces, con perfiles de pago muy fuleros. Puedo pensar que el Fondo Monetario ahora está desembolsando, este año y el año que viene, un montón de dinero, más de 20 mil millones todos los años. Pero a partir del 2021 la cosa se pone realmente prácticamente imposible. Vos mirás los perfiles de pago de vencimientos y no es posible que la Argentina desembolse 50 mil millones de dólares si no tiene, al contrario, si no solamente no tiene los fondos del fondo, sino que los tiene que devolver, digamos. Muy bien. Así que yo te diría, desde el punto de vista histórico, hoy, más que en cualquier momento de una década y media para atrás, hay un riesgo de incumplimiento. Sin embargo, el riesgo país no es más alto que en el año 2009, por ejemplo, en donde si vos mirás reservas internacionales, teníamos un buen, digamos, niveles de reserva internacionales en relación al PBI, la deuda externa era muy baja en relación al PBI y el perfil del comercio exterior o del saldo del comercio exterior era abultado todavía. Y en ese momento, en el año 2009, nosotros teníamos niveles incluso superiores al actual de riesgo país. Quiere decir que o está subestimado hoy o estaba mal informado antes, si uno mira toda la serie, la hace la misma gente, digamos. Así que alguna de las dos. Si uno lo toma como base lo que estaba informado antes, hoy ese riesgo está subestimado. Yo lo que creo es que hay una parte, es una subestimación real del sector financiero, que es el beneficiario principal del modelo Cambiemos y es el que todas las políticas han contribuido, no hay una sola. Incluso los impuestos a las finanzas y demás no funcionan sobre la ganancia del sector financiero específicamente, de los bancos, de los inversores institucionales, de los que manejan dinero prácticamente. Sí, sí, va sobre la ahorrista que de pronto saca un dinero de plazo fijo, ¿no? O digamos, alguien que compra bonos del tesoro, pero a menor escala, ¿no? Sí, 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 te cuento. No, y digo, sobre esto que decías del riesgo país, digo, hay una subestimación de esas variables que el CPI Morgan toma para hacer esa evaluación y hay un componente político, digo, o es inocente. Cuando vos ves qué componentes se toman para estimar el MBI, que es el indicador este de riesgo país, que se utiliza como equivalente de riesgo país, temas inflacionarios, pero si la deuda está expresada en dólares, los temas inflacionarios en moneda local no tendrían que afectar, devaluaciones, en el caso de, de nuevo, si la deuda, digamos, le está expresando en dólares, no debería afectar, salvo que, por ejemplo, como en el caso de Argentina, se haya endeudado el gobierno central mayormente en dólares. Entonces una devaluación lo que hace es disparar los niveles de deuda sobre PBI, que es lo que ocurrió justo este año que estamos terminando de transitar, fue un escándalo eso, digamos. Así que ese riesgo de devaluación puede ser un riesgo económico importante. Y obviamente el volumen, el stock y perfil de vencimiento, es decir, el volumen de deuda que tenés y la cantidad de desembolsos que tenés que hacer respecto de las formas de adquirir dólares que ingresan a una nación. Vamos a tener dos maneras, la financiera y la comercial. En la comercial nos está yendo muy mal, recién este último mes hay un pequeño superávit, pero en la financiera nos está yendo mucho peor. Nosotros tenemos una fuga este año arriba de 25 mil millones de dólares. Entonces no hay perspectiva de que haya un solo dólar fresco para Argentina, que no sea lo del fondo, en los próximos años. Ahora, si no hay ninguna perspectiva de ingreso de dólares fresco, como decís, a partir del intercambio comercial y tampoco de inversiones que lleguen, porque las inversiones o la plata que llegó como inversiones en algún momento se está yendo, la plata del fondo en algún momento se va a cortar y en algún momento hay que devolverla toda. No se puede pagar. Se tiene que reestructurar. La única manera que suceda eso, ahora hay problemas para eso también. Yo te diría, hoy vos mirás eso y decís, Argentina va a una reestructuración de deuda, indefectiblemente. No hay manera de que eso se pague o que haya forma de refinanciar eso sin serios problemas. Con las políticas actuales es algo imposible de hacer, porque está todo liberalizado. Entonces, cuando vos anunciás una reestructuración, hoy tenés una cuenta en dólares, la sacás afuera, tenés peso, compras dólares, te vas, nadie te pone un freno. Cobrás exportaciones, lo dejas afuera, no hay freno para nada. Entonces, eso acelera, acelera el tipo de cambio, es un escenario muy desastroso. Hay dos componentes para reestructurar. Tenés que, por un lado, adelantarte al mercado, por decirlo de alguna forma, y empezar a establecer controles de capitales, para que esa salida o esa corrida se vayan todos los menos posibles, digamos. No pareciera ser el perfil de este gobierno. No es, y creo que es lo último que harían. Creo que me parece que se pegan un tiro antes. Y la segunda es plantear una reestructuración. Pero cuando vas a la segunda, hay dos problemas que en el 2004, 2005, cuando se planteó la gran reestructuración de la deuda externa argentina, hoy tenemos y en ese momento no. El primero es que nosotros tenemos un antecedente con el juez Griesa y los fondos buitre, y que pagamos todo. Entonces, a los 97% de acreedores que habían entrado en los canjes 2005-2010, ahora no los convencés. ¿Por qué? Porque van a decir, los que esperaron ganaron y nosotros perdimos. Entonces, y hay jueces que sentaron jurisprudencia en los tribunales de Nueva York. Esperemos. Así que es un factor para que todos los acreedores estén, o por lo menos una parte de los acreedores, estén reacios a renegociar. Y la segunda es que tenés con organismos internacionales. Es un volumen de... Vamos a tener casi un 15% de la deuda pública total comprometida con FMI, con Banco Mundial, con Fondo Interamericano de Desarrollo. ¿No le podés hacer el ole a ese tipo de organismos? Yo no sé, sería el único caso, veremos qué pasa. La reestructuración previa también había muchos escépticos que decían que no se podía hacer. Pero es muy difícil, es mucho más difícil esa que la otra. Creo que no nombraste la palabra default. ¿Es posible un default? ¿Por qué no lo nombraste? No lo sé, pero me hablaste de reestructuración de deuda. Pensé que era una de las opciones, aunque sea la más catastrófica. La reestructuración, o sea, el control de capitales y posterior reestructuración es porque en un escenario hay un default inminente. Entonces, vos podés defaultear y plantear eso después. El tema es que no podés defaultear y no regular capitales, porque no queda uno. Porque se te fugan. Claro, no queda uno. Acordate del camión en el 2001, el camión de un banco muy conocido en Argentina, yéndose para Ezeiza con esa imagen, que en realidad, no importa, si fue un camión, estamos... Muy poca plana. No pasa nada con un camión. Pero, o sea, esa imagen no queda uno. Entonces tenés que, antes de plantear la reestructuración y de defaultear o declarar un default, hacer un control de capitales distinto. El tema es que en la actual gestión eso no sucede. Bien. Y todo ocurre junto en el 2019. La posibilidad de que venga un gobierno distinto, que ya está anunciando que va a reestructurar y que va a poner control de capitales, está claro, digamos. Hay dos posibilidades, que se realija esto o que vuelva a alguna forma de peronismo, kirchnerismo, lo que fuera. Entonces, en la otra forma, ya todo el mundo anunció. Yo creo que no hay ni uno que no haya dicho, vamos a reestructurar o vamos a plantear un control de capitales distinto. En esta forma se dice no. Entonces, a medida que avance la otra forma y probablemente la corrida le llegue al mismo Cambiemos. Bien. Ahora, justamente en términos políticos, me planteás esto. Quizá parece hasta como una situación medio extorsiva, ¿no? Porque, digo, si lo que te van a plantear es un fantasma, que es que si se corren del FMI en 2020 vas a pagar las consecuencias. Porque todo lo que me decís, sea Cambiemos o sea cualquier otra forma de peronismo, kirchnerismo u otra opción que pueda llegar a surgir, va a tener esas consecuencias de todas maneras. Sí, lo que puede suceder es que, por eso el manejo político del 2019 es mucho más importante que esta responsabilidad del Poder Ejecutivo. Es que si eso pasa, se acelere una corrida y la tenga que administrar, Cambiemos. El tema es que yo no veo a Cambiemos administrando una corrida sin tomar deuda y sin subir la tasa de interés hasta los cielos, que es lo que hicieron hasta ahora. Pero ¿cómo podría administrarla? Bueno, esa es una, pero deja una herencia todavía más pesada para el próximo gobierno. Más recesión, además. Más, consigue más dólares y sube mucho la tasa de interés, que es lo que viene haciendo hasta ahora. A mí no me, digamos, tengo pocas dudas de que hagan otra cosa que eso. O sea, soy pesimista el escenario. ¿Por qué? Porque hasta ahora sin perder el Poder Ejecutivo lo hicieron. Imagínate si están en riesgo de perderlo, ¿no? Y la otra posibilidad es que efectivamente pongan regulaciones a los movimientos capitales sabiendo que se van de la peor manera y que en todo caso necesitan llegar a las elecciones. Pero porque el problema no es un problema de... Porque yo lo que he escuchado últimamente con el tema de riesgo país es que hay un problema, el principal problema es político. No, cuando vos mirás es un problema de cómo está configurada hoy la política económica y cómo es el stock de deuda y cómo son los pagos. Eso es lo más objetivo que puede haber en la actualidad, independientemente de cualquier encuesta y de cualquier voto, porque el voto lo vamos a conocer el año que viene. Entonces, con eso solo, suponete que no existe ninguna oposición y sigue cambiando, con eso solo el riesgo país vuela. Es decir, con eso solo siguen teniendo el mismo problema. O sea, la bomba de tiempo está ahí. Digo, quien la administre va a depender de cómo la administre y de si esto va a seguir tirando para adelante, por lo que me decís, con más recesión o se da un total vuelco de timón. Sí. Haya saber uno para dónde. Yo creo que en 2019 vamos a tener un año de todos los días, todas las semanas, medidas distintas. Vamos a tener que mirar al detalle qué es lo que están haciendo, porque lo que han hecho con el Banco Central, si te cuento detalles de lo que sucede con nosotros, hace poquito presentamos un trabajo que se llama Las penas son de nosotros, las divisas son ajenas. Cuando vos mirás la direccionalidad de la política económica hacia los que tienen el veto de las divisas, las divisas es fenomenal, le dicen a todos los sectores que las obtienen, que se las lleven, que hagan lo que quieran, que no ingresen nada, que sacaron declaraciones juradas, le sacaron controles de capitales, obviamente, a todo tipo de movimientos, facilitaron la fuga. Es decir, hay una intencionalidad, por lo menos lo que se ve desde el punto de vista, uno puede sospechar, aunque te lo tiene que decir un funcionario, yo quise hacer esto, pero nadie lo dice, de dejar los excedentes de divisas en manos de muy pocos. Bien. También charlábamos antes de la entrevista, bueno, vos sos especialista en historia de políticas económicas, me decías un poco más traducido que haces una historización de lo que hicieron los economistas. En lo que hacen los economistas. Lo que hacen. Lo que hacen, lo que saben. ¿Se puede evaluar históricamente este modelo económico? Si se puede evaluar, sí. Hay, ya te digo, hay características que son similares en otros periodos, noventas, setentas, liberalización de, yo te diría, lo más marcado de Cambiemos es que es lo que hizo con el Banco Central y lo que hizo con los tenedores de divisas. Básicamente decirle, pueden hacer lo que quieren, pueden comprar lo que quieren, pueden vender lo que quieren, no tienen que informar demasiado y a lo sumo, ni siquiera en forma de declaración jurada. En ese sentido me parece que es muy parecido a la liberalización financiera que nosotros ya conocemos en otros ámbitos. Con la característica particular que favoreció a algunas empresas de servicios, algunos sectores como el energético, digamos, asociado a los servicios públicos y a la agroindustria, como también pasó en otros periodos liberales conservadores o neoliberales conservadores. Con la característica de que el contexto internacional es muy distinto a los noventa. Yo viví los noventa, estudié en los noventa, casi no tenía internet, digamos, la información volaba bastante más bajo y las mercancías también. Y los mercados de capitales eran menos rabiosos incluso en ese periodo. Y China explotó post-95, si uno quiere. Entonces inundó el mundo de mercancías y demás. Bueno, la velocidad comercial, pero sobre todo la financiera del mundo de hoy, es mucho más agresiva que en el mundo, incluso del mundo moderno de los noventa. Ni hablar que en los setenta, ni qué hablar. En los setenta recién estaban asomando. Nosotros fuimos un experimento neoliberal en el mundo, si querés, uno de los primeros. Pero en los noventa ya había varios y eso se planteaba como una modernidad. Bueno, hoy esa modernidad es muy rabiosa, es muy volátil. Yo diría que a nivel económico te puede penalizar de manera muy violenta, sobre todo estando en zonas geográficas no favorecidas por el reparto de la producción mundial. América del Sur es una de ellas, África es la otra, digamos. No Asia, no América del Norte, o Europa incluso, si querés. Entonces en ese contexto yo creo que cambiemos, viene como la derecha moderna y que entiende el mundo, pero esa parte se le pasó por completo. Si te fijás en los informes del Banco Central del año pasado, no estamos yéndonos a campaña, del año pasado hay un apartado en el informe del mercado de cambios que dice condiciones favorables de crédito para los países emergentes. Y a los tres meses empiezan a subir las tasas a troche y moche y tenemos problemas por todos lados. ¿Cuánto paga de tasa argentina? ¿Hay un promedio? Sí, ahora en el corto plazo las tasas están a la mitad de lo que están en mediano o largo plazo. En mediano o largo plazo lo que te dicen vas a tener que pagar 10, 11, 12, depende del tipo de plazo y el tipo de instrumento. En la actualidad están un poco menos de la mitad que eso. ¿Pero por qué? Porque están asegurados una parte de los pagos con los desembolsos de fondos hasta octubre del 2019. Pero en comparación con la región, ¿Argentina es un país fiable para los mercados financieros? Paga el doble que Brasil, por ejemplo. O sea, Argentina está, en términos de riesgo país, tres veces peor que Brasil. Tres veces peor que Brasil, ¿no? Que Brasil de Bolsonaro, digamos. Está también de una manera similar en relación a Chile, a Colombia. Está muy parecido a Ecuador, bueno, mucho más abajo que Venezuela, que está muy mal calificado. Pero en relación a la región, pero estuvo alto casi siempre, te diría. Salvo, eso es lo más llamativo del indicador, en el periodo donde converge, que es el periodo CEPO, te diría. 2013, no es el CEPO del fin de 2011, pero 2013-2015. Entonces vos decís, es un periodo donde nosotros tenemos mal desempeño externo, donde el desendeudamiento en realidad se frena. No es que Argentina se siga desendeudando, sino que se frena, incluso toma un poquito de deuda llegando a finales de la gestión anterior. Es decir, tenemos mal desempeño externo, donde tenemos un poquito de toma de deuda y donde tenemos un control de capitales, digamos, a nivel de CEPO, que es el CEPO, no así, entonces, en ese periodo converge el riesgo país. Pero no me fío, entonces, del CEPO y Morgan. No, no te fío. Bueno, tampoco me fío que este año 2019 vaya a ser un positivo, ¿no? Evidentemente es lo que me decías. Por lo menos mi análisis me dice que no. De hecho, yo tengo la particularidad, junto con muchos otros analistas, de desconfiar de Cambiemos. No confiamos, está claro que no confiamos en Cambiemos, confiamos de todas las cosas que hace y miramos y revisamos a nivel de detalle qué es lo que sucede. Lo que... así era el primer año y el segundo. En el 2017, yo me acuerdo que el 2017 empezó con signos positivos y demás. Y había muchos periodistas en otras radios y demás que, como que, claro, la coyuntura los tomaba, ¿no? Y en ese momento, incluso, ante ese optimismo, vos lo que hacías era, por ahí, los niveles de desconfianza, menguarlos un poco. Decir, bueno, está bien, pará, esto es un estancamiento, pero no nos vamos a romper todo, ¿no? Yo te diría, ahora está todo para romperse. Cambiemos, si sigue haciendo lo que viene haciendo hasta ahora y no parece cambiar la línea, probablemente lo rompa. Ojalá que no. Ojalá que pongan control de capitales, planteen una reestructuración de deuda o planteen una... no creo que suceda, pero bueno. Y que dejen un, digamos, el camino lo menos desastroso posible para el gobierno que viene. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!